...de prensa contando algunos detalles. En esos detalles nos vamos a concentrar ahora aquí en DNews porque estamos en contacto con Lucía Topolansky, la compañera de José Mujica, ex vicepresidenta de la República, ex senadora también del Frente Amplio, otras de las figuras relevantes de la política uruguaya, particularmente de la coalición de izquierdas, que también estuvo, como veíamos, en ese encuentro con el presidente de Brasil. Topolansky, gracias por estos minutos con DNews, muy amable. ¿Qué significa tener al presidente del país más importante de la región? En la Casa de Uno. Es un honor y una emoción muy grande porque no todos los días viene primero un presidente a la Casa de Uno, pero sobre todo Lula es un gran amigo. Es un amigo de años. Es un militante de muchísimos años que lo conocimos mucho antes de ser presidente en sus luchas, lo seguimos todo el tiempo. Y bueno, eso entre los militantes del país de uno, pero también de los países de la región, va generando amistades que son insolubles, finalmente. Y hoy, como que venga como presidente electo por tercera vez, es realmente algo maravilloso que nos sucedió anoche. ¿Recuerda el momento? Es un calor en la vida. Me imagino. ¿Eh? Me imagino el calor que había. Pero ¿recuerda el momento en el que conocieron a Lula? ¿Le puede contar a nuestra audiencia en toda América Latina ese momento, aquel día? Yo lo conocí en la ciudad de Rivera. Rivera es una ciudad fronteriza, una ciudad uruguaya fronteriza con Brasil, que tiene del otro lado la ciudad de libramento. Y las dos ciudades están divididas por una calle. Es casi una ciudad única binacional. Nosotros estábamos en campaña electoral, no me acuerdo cuál, ya de las miles que hemos hecho. Y ellos, la gente del PT, vinieron a apoyarnos. Y estaba Lula, estaba quien fue después el gobernador de Río Grande de Osur. Había una... Eran todos mucho más jóvenes que nosotros también. Y bueno, y fue un acto muy lindo, donde ellos también tomaron la palabra. Olivia Dutra también estaba. Y después hubo bailongo, porque los de Rivera son medio como los brasileros de la música. Y ellos también se bajaron y bailaron. Ese fue mi primer contacto con una política alegre, una política comprometida. Y allí fue cuando los conocí. Por supuesto, pasó mucha agua bajo el puente. Muchas luchas, muchas vicisitudes. Y hoy, por suerte, tenemos en Latinoamérica su tercera presidencia. Necesitábamos que Brasil recuperara esa presidencia. En ese mismo lugar donde está usted ahora, o cerquita de allí, me imagino que estuvieron conversando con Lula. ¿Qué les manifestó? ¿Qué intercambiaron? ¿Evaluaron la situación de Uruguay, la de Brasil, la de la región? Una conversación muy distendida, muy de amistad. Porque hace mucho tiempo, producto de otros encuentros y otras conversaciones, él quería conocer nuestra casa. Porque hay mucho mito por ahí de que Pepe fue el presidente más pobre del mundo. Y yo qué sé, una cantidad de cosas que se dicen. Nosotros vivimos como el promedio de los ciudadanos uruguayos. Y de este barrio, este es un barrio de chacras, se llama Rincón del Cerro. Acá todos nuestros vecinos plantan hortalizas, frutales, viñas. Es decir, es un barrio de gente trabajadora de la tierra. Y nosotros hace muchos años que estamos acá. Y él quería conocerla. Nosotros al principio pensamos que él iba a tener más tiempo. Porque se había hablado de una visita más larga al Uruguay. Pero la circunstancia de Brasil hizo que él tuviera que achicar. Suspender incluso la ida a Chile. Achicar la estadía en Argentina y en Uruguay también. Y entonces no pudimos hacerlo un agasajo que hacemos siempre. Que es un asado en el quincho de nuestro vecino. El quincho Varela. El quincho Varela, el gordo Varela. Está en la esquina, que es un gran anfitrión y un gran amigo. No pudimos porque no le daban los tiempos. Y él no quería perder de conocer nuestra casa. Entonces, sabíamos también que al mediodía el presidente de la República lo iba a convidar con un buen asado. Porque es especialista en eso, es nuestro presidente. Y sabe elegir la carne y demás. Así que en eso confiábamos. Y después tuvo que salir corriendo a la intendencia. Allí se le dio una distinción por la lucha por el medio ambiente. Esa lucha por la Amazonía que ya desarrolló Lula en los dos gobiernos que tuvo. Que continuó Dilma, pero que dio un salto gigantesco hacia atrás durante el gobierno de Bolsonaro. Y que ahora nuevamente quiere recuperar Lula junto con Petro. Junto con los otros países que conforman los que están en la Amazonía, en Latinoamérica. Pero hacia toda Latinoamérica. Es el pulmón del mundo. Entonces estuvo muy bien que se le diera ese reconocimiento. Es como un árbol que en su copa tiene... La imagen es como el mapa de Montevideo. Y eso, bueno, después se saludó a la militancia y gente amiga y brasileños que residen en Uruguay. Que se habían juntado en la planada del municipio. Y se vino corriendo para mi casa. Entonces nosotros lo recibimos con cerveza bien fría. Le gusta fría a los brasileros. Bien fría. ¿Nacional? No se la vayas a dar caliente. ¿Por qué? ¿Cerveza nacional o importada? No, no, nacional. Pilsen, Pilsen. Se iba a complicar con la Urala. Mirá, industria uruguaya. Acá no sé si se ve. Industria uruguaya. Se ve, se ve. ¿Lo notó preocupado a Lula Toplansky? Por la situación de Brasil. Porque cuando hace la conferencia de prensa, la declaración conjunta con la calle, él dice que recibe un país destrozado, con mucha pobreza, más de 30%, gente con hambre. Lo repitió mucho esa enorme preocupación de cómo en cuatro años se puede destruir cantidad de cosas. Porque es más fácil destruir que construir. Por ejemplo, se ha destruido mucho a nivel de la enseñanza, de la enseñanza universitaria. Hasta la merienda de las escuelas se han sacado. Se ha destruido a nivel de la salud todo el drama que vivieron con la enorme cantidad de muertos en la pandemia. Él estuvo hace poco en un lugar de esas reservas todavía indígenas que le quedan a Brasil, donde hay una población que quieren rescatar. Estaban muriendo prácticamente de hambre porque hay problemas para acceder, para hacer las compras elementales, para acceder a medicamentos. Ahora va a solucionar a través de transporte aéreo en un principio. Porque los gobiernos del PT habían dejado una red de médicos que se habían apoyado en el apoyo de la medicina cubana para atender esas poblaciones tan lejanas, con profesionales de cercanía. Y eso se eliminó todo. Y él está preocupado porque se fue para atrás, se empobreció la población. Y esa población brasileña, que es tan alegre, había perdido la esperanza. Él ha reiterado mucho ese concepto en las distintas presentaciones que ha realizado, incluso al asumir la presidencia, lo dijo. ¿De la calle les habló de la reunión que mantuvo con el presidente? Sí, nos habló, pero déjame decirte una cosita. Sí, claro, claro. Tiene una mochila que solo la puede llevar un gigante. Le fue bien con nuestro presidente. Él lo que se comprometió fue a pelear primero por él. Esa casi eterna lucha de sacar adelante el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Creo que nos conviene a todos los países del Mercosur. Y después va a plantearse trabajar a ver si se puede lograr un acuerdo con China. Es decir, que le abrió puentes de una forma muy civilizada, aunque puede haber matices con las velocidades que pretenden los dos presidentes. Pero yo creo que fue un resultado positivo. Pero hay sintonía, entonces. Sí, sí, creo que se generó una sintonía que puede ser positiva. Porque ideológicamente están lejos. Sí, están lejos ideológicamente. Pero Lula es el mago de los acuerdos. Hay que ver los acuerdos que tuvo que hacer para llegar a la presidencia. Él, como experiente sindicalista, sabe escuchar, sabe acordar, trata de tirar puentes, de buscar soluciones. Y él nos explicó. El primero quería ir a Argentina. Él privilegió esa ida. Aprovechó también la presidencia del CELAC. Le hubiera gustado ir a Chile, pero eso lo tuvo que suspender por los líos de Brasilia y Uruguay. Y después va a ir a Estados Unidos, va a ir a Alemania porque quiere que Alemania empuje el acuerdo con la Unión Europea y después va a ir a China. Y él quiere también reflotar los BRICS. Los BRICS en población y en PIB es más de la mitad del mundo. Entonces, es un hombre que uno no oye hablar y a pesar de que hay cosas duras, da esperanza. Pero eso de reflotar los BRICS, ¿incluyendo Rusia? Sí, los BRICS como están y hay un pedido de ingreso de Argentina. ¿No planteó como una objeción la situación de guerra y la invasión de Rusia-Ucrania? No, no planteó nada de eso. Los BRICS y la India se han mantenido en una posición de neutralidad. Los mismos Sudáfrica. Son dos países muy importantes. Y la guerra en su momento se van a tener que sentar a... A negociar. A negociar, sí. La negociación va a tener que ser... De hecho, la negociación en el fondo va a ser Rusia-Estados Unidos, Rusia-La OTAN. ¿Topoelaki? No, no. No nos vendamos versos. Usted mencionaba recién esa condecoración que recibió en la Intendencia de Montevideo Lula da Silva. Hoy el Intendente de Canelones, que es del sector político que usted integra en cabeza y tanto ha trabajado por él, se llama Andú Orsi, dijo que pareció más un acto político que un reconocimiento, un recibimiento a Lula. ¿Usted comparte esta crítica? ¿Se le fue la mano a Cosi al Frente Amplio con ese acto? Bueno, ahí hubo una disintonía de las cancillerías, creo yo, porque eso debió ser un acto protocolar, así estaba pensado. Pero al convocar por las redes sociales y hubieron dos o tres convocatorias, la militancia convocó, de hecho, quedó transformado en algo más político. Ahora, yo le quito importancia porque fue una cosa que demoró cinco minutos y lo que estaba planificado era la visita al Presidente de la República como corresponde, después el recibir ese reconocimiento, que fue una cosa que surgió en las últimas horas, y la visita personal a un amigo que era la visita a mi casa. Eso era lo que Itamaraty y la Cancillería Uruguaya habían acordado. Cuando surgió esto, se hizo, yo creo que no hay, no... No debería ser un tema de discusión del Frente Amplio, por ejemplo, a su entender. Claro, para mí, para nada, es probable que el militante de a pie no sepa de protocolos y de cuestiones institucionales. La única preocupación que nosotros teníamos que no le trajera algún problema, porque a veces le trae a uno un problema en su propio país, y esa era nuestra preocupación, porque las invitaciones que nosotros habíamos hecho en nuestra casa, las consultamos todas con Itamaraty. Y nosotros elegimos al Presidente con la Vicepresidenta del Frente, porque ellos dos simbolizaban toda la fuerza política. Y elegimos al Presidente del PSDT, porque en Uruguay hay una sola central, y Marcelo Adala encarnaba todo el movimiento sindical. Y además da la casualidad que es metalúrgico. Claro, pero estaba once también. Y estábamos recibiendo... Bueno, finalmente, como se dio ese gesto en la Intendencia, quisimos que también conociera a otro de los intendentes. No pudimos hacer bajar a Lima porque está allá en el norte. O sea, si Cose no hacía el homenaje, Orsi no iba a estar invitado en la chacra. Sí, no era el plan inicial, pero quedó... Y después hubo un cantante, hubo músicos uruguayos, que acamparon en Curitiba cuando Lula estaba preso. Nunca les dieron el permiso para que lo pudieran visitar, pero ellos se instalaban enfrente de la cárcel y cantaban. Y uno de ellos, que se llamaba Mario Carrero, que es un folclorista uruguayo que para nosotros es entrañable, y bueno, le vino a dar un abrazo y a dejarle unas músicas, unos CD. Y después había una cantidad de ministros que al principio no iban a venir, después vinieron el canciller, el asesor del presidente, la ministra de Ciencia, yo qué sé. Y al final había un gentío entre la princesa uruguaya, brasileña, había prensa argentina, había de todo acá. Se quedaron cortos de víver estos polanquí. ¿Alcanzó la cerveza? Alcanzó, sí. Tomaron un poco, entonces. ¿Alcanzó la cerveza? No, hubo gente que tomó agua o jugo de naranja, que era lo otro que había para tomar, y después una cosa muy emocionante fue que nosotros, a esa hora, después de ese almuerzo que le había dado el presidente, era difícil resolver qué le daba de comer. Y bueno, la panadería de nuestro barrio, que es una viejísima panadería que Pepe cuando era niño trabajó allí arreglando cajas y eso, quiso hacer el catering, y bueno, y se ofreció y mandó, mandó samuitito y masita, y esas cosas de comer así livianonga. Y había un muchacho que tiene en el puertito buceo donde van los pescadores artesanales, que quería mandar miniaturas de pescado, y le dijimos, no, mirá que vienen de comer un asado pantagruélico, y otros querían mandar otra cosa, y otros, era impresionante. Pero eso es por el amor que desata Lula. ¿Y la vuelta en el Fusca cómo fue? Bueno, el Fusca que nosotros que tenemos es un Fusca de fabricación brasileña. Entonces, él lo quería ver. Porque nosotros estuvimos un rato, digamos, conversando así en la mesa, en esta mesa donde yo estoy hablando ahora, todos juntos después, él quiso conocer nuestra casa, y ahí entramos hacia adentro, entramos Lula, su compañera y nosotros dos. Y entonces él estuvo en la cocina de mi casa, conversó más tranquilo con Pepe, preguntó de todo, a ver quién cocinaba en mi casa, no sé, y miró toda la casa, todos los chuchumecos que yo tengo, los libros, el dormitorio. Estaba divertido. Hasta la bicicleta en la que corría Pepe cuando era muchacho. Las fotos que tenemos y demás, fue una cosa muy cálida. Y en ese marco quiso ver el Fusca y se subió, quería subirse y a ver si andaba. Entonces Pepe lo prendió y lo sacó de una huertita chiquita porque no daba para mucho más, vio los tratores, yo qué sé. Fueron cosas amigables, del buen humor, que a pesar de la tarea imponente que tiene por delante, es maravilloso. Él encarna también esa alegría del pueblo brasileño. La verdad que... Como si no fuera el presidente de la potencia económica de América Latina. Claro, un vecino más del barrio, de este barrio que somos los mercosurianos y que se debe que se debe agrandar a toda la patria, la patria grande. Topolansky, hacía tiempo que no la entrevistaba y antes de terminar quiero hacerle una consulta un poquitito más periodística capaz. ¿Escuchó a Sergio Massa esta semana decir que Uruguay era el hermano menor del Mercosur y que Argentina y Brasil tenían que cuidarlo? Sí, lo escuché. Hicieron un drama acá. Empezaron a los gritos. Yo tengo claro desde que nací que el Uruguay es un país pequeño entre dos gigantes y cuando integramos con el Mercosur incorporamos a Paraguay pero que es un poco más grande que nosotros y tiene más población. Así que yo no me ofendo por ser pequeño porque el ser pequeño tiene desventajas pero tiene también enormes ventajas. Y bueno, yo lo tomé como algo como un dicho al pasar. No le di tampoco toda esa trascendencia que le dieron. Y además mire, da la casualidad que yo soy una podría decirse que soy una ciudadana un tanto mercosudiana porque por parte de mi madre mi bisabuelo materno que es de apellido Saavedra desciende de Cornelio Saavedra es decir, de alguien muy importante en Argentina y estaba casado con una brasileña que se llamaba Isabel Barroso hija de un militar brasileño. Entonces, yo soy un mercosuriano de ascendencia por el lado de mi madre ¿qué me voy a estar quejando de los armados? Y así hay miles de familias en Uruguay. Miles. La frontera no es una ofensa. No, no es una ofensa. La frontera las inventaron los humanos y la historia. ¿Y Lula hizo algún comentario de esto? ¿Quién? Lula hizo algún comentario. No, Lula no hizo... No, no, de eso no se habló. Más bien a nosotros nos tiene que dar una oportunidad esa vecindad a veces nos complica porque por ejemplo ahora tenemos una diferencia cambiaria con Argentina que es un tanto complicada para el litoral nuestro pero bueno esas cosas pasan sin embargo para nosotros la presencia de los argentinos en el turismo es una bendición entonces una de cal y otra de arena no hay que tomar las cosas a la tremenda somos hermanos latinoamericanos yo soy integracionista yo me siento así y lo digo de corazón no tengo un muro tendido en los límites de este país de ninguna manera y bueno hay gente que lo vive de otra manera y la libertad es la libertad tampoco me ofendo por los comentarios que dan otros Lucia Topolansky muchas gracias por estos minutos con Dinius ha sido muy amable buenas tardes saludos bueno un abrazo para todos y la próxima le daremos al asado a Lula que no pudimos dar gracias que pase bien gracias gracias gracias